A dos años de haber ocurrido el fenómeno El Niño, el cual afectó diferentes partes de la región a Libertad, por fin se construirá el Colegio Andrés Avelino Cáceres en la provincia de Patás. La inversión es de 2.292.000 soles. Es un proyecto completo, integral, como lo mencionaba el gobernador, yo voy a inaugurar obras que no solamente sea infraestructura, sino también equipamiento y que cuente con todas las condiciones necesarias para los estudiantes. Esta obra será ejecutada a partir de septiembre y se espera que durante cinco meses se concluya con éxito beneficiando a 400 estudiantes de nivel primario. El consejero por Patás, Luis Rodríguez, manifestó además que durante la visita del presidente de la República, Martín Vizcarra, a Guamachuco, le pidió la implementación de un hospital como necesidad urgente para su provincia. Sabemos que el presupuesto dentro del gobierno regional es muy poco, pero sí hay la predisposición, el apoyo necesario del gobernador para poder hacer las gestiones ante el gobierno nacional. Gracias. 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 Gracias.